Nos vamos hasta Málaga, hasta el cautivo, ya le vemos ahí la imagen de Jesús cautivo, uno de los cristos más esperados por los malagueños. A las 8 y cuarto tiene prevista su salida del barrio de la Trinidad y ahí está Juan Carlos González muy pendiente. No sabemos si del tiempo, porque en Málaga de momento la cosa anda bien, ¿verdad? Con todas las hermandades en la calle y además con el señor de Málaga a punto de salir, eso es la señal de que hoy los cielos en Málaga nos han dado una tregua y nos van a permitir disfrutar de un lunes santo maravilloso con él, con el señor de Málaga, porque hay un ambientazo en su barrio en la Trinidad, increíble. Gente que viene de Barcelona, de Bruselas, de Valencia, de Córdoba, muchísimas mujeres hoy y hombres también que irán tras él de promesa, una marea humana de gente, de personas que tienen su fe, su esperanza puesta en esta imagen que tanta devoción despierta. Una curiosidad, Paz, te puedo comentar que muy cerquita de nosotros, casi enfrente de esta puerta donde nos encontramos, está Melanie Griffith, que también sale este año de promesa. La mujer y la actriz de Hollywood, mujer de Antonio Banderas, que este año también va a participar al parecer, no sabemos con qué promesa, luego intentaremos acercarnos hacia la zona donde se encuentra. Pero como ves ya todo está listo aquí en la capilla, el Cristo preparado, los hombres de trono ya mismo van a hacer su entrada para aportar esta majestuosa imagen que va a recorrer las calles de Málaga, como te digo, despertando muchísimas pasiones y sobre todo muchísimas promesas, porque es un auténtico río de gente este barrio, una vez que sale esta imagen, y de muchísimas personas que hoy han venido a pedirle eso, a pedirle salud, a pedirle trabajo. Vamos a intentar preguntarle a alguna de las mujeres que hay por aquí. Señora, esta señora que además tenía familia en Alicante. En Alicante, en Alicante. ¿Qué venía usted a pedirle hoy al Cristo? A darle las gracias. A darle gracias, que también es importante y bonito. Muchísimas gracias por todo lo que tengo, por tener un nieto tan bonito, una hija maravillosa y mucha gente que quiero alrededor mío. ¿Va a hacer usted el recorrido con él? Sí. Como te digo, muchísimas de las personas que hay aquí, van a hacer un largo recorrido de muchas horas a lo largo de las calles de Málaga, tras él, tras el señor de Málaga, para que se hagan realidad esas promesas, o bien para darle gracias, como hace esta señora. Yo no sé usted qué viene a pedirle al señor. Que me dé salud. Salud. Nada más. Además, damos fe de que esta señora está aquí año tras año, porque nos la encontramos siempre, ¿eh? Digo. ¿Verdad? Para muchos años. Y que sea así por mucho tiempo. Sí, señor. ¿Ha visto usted ya a Melanie Griffith, que está también este año de promesa? No. No. Pues allí enfrente la tenemos. No sé si podemos verla. Paz, vamos a intentar acercarnos. Sé que nos han pedido que seamos respetuosos con ella, que no la molestemos, porque, bueno, no sabemos si no quiere tener presencia en los medios de alguna manera, pero ahí tenéis a Melanie Griffith, protegida por los hermanos. A ver si podemos verla por lo menos. Yo sé que lo mismo no podemos hablar, porque lógicamente está en un momento de recogimiento, pero... Simplemente sabemos que está agobiada, pero viene de promesa, ¿no? Nos han dicho. La vemos, sí. Viene de promesa. Sí, viene. Bueno, pues la vamos a dejar y vamos a mantener ese respeto, que es el que hoy piden muchos hermanos. Melanie Griffith y como muchos otros hermanos que hay aquí, pues piden ese respeto para hacer su promesa de la forma mejor posible, lógicamente. Y como te digo, ya hay un ambiente de ilusión, porque va a salir el señor. Están ya con toda la ilusión y con todas las ganas del mundo los hermanos. Sí, además pienso que el tiempo nos ha acompañado, que es lo único que aquí puede mandar. ¿Ha habido dudas? No. Hoy en día existe muy buena tecnología y... ¿Y qué quiere que se diga? Hoy en día se sabe si iba a llover o no, y ya sabíamos que no iba a llover hoy. Está Málaga entera pendiente de ustedes, ¿eh? Bueno, porque... No sé. Yo es que no puedo hablar del cautivo porque se me nota mucho, ¿sabes? Bueno, pues lo decíamos antes. Paz, esta mañana se han vivido también momentos intensos, muy bonitos, delante del señor. Los hemos vivido. Y si te parece, podemos verlos en el siguiente vídeo. Es la única esperanza para muchos. La fe personalizada en el rostro del señor de Málaga. Su capilla es hoy un hervidero de almas que tienen razones poderosas para venir a verle. Vivo en Madrid y vengo a verle todos, todos los años aquí y en su procesión. No falto, no falto, no falto. No puedo faltar. Es una promesa que tengo con él. O sea que no lo puedo decir más. Más importante que me hizo en la vida, me lo concedió. ¿Hoy qué le pide usted al cautivo? Hoy le pido que me lo tenga en el cielo porque es lo que él se merece. Porque era un buen hombre. Era muy bueno, muy bueno. Habla de su marido, ¿no? De mi marido. Es la imagen que más devoción despierta en Málaga y también fuera de ella. Aquí hay familias de Australia. Aquí hay familias de Nueva York. Aquí hay familias de Soiza. Por eso te digo que yo te voy a decir un poquito más lejos. En concreto hay una anécdota de una señora de Nueva York que vive allí, viene solamente para esto. Y tiene comprado incluso su columbario aquí. Porque tiene dicho así a su familia que cuando le ocurra lo que sea, pues quiere estar también aquí en la capilla del cautivo. Cada vez que su trono pisa la calle, una marea humana persigue al cautivo buscando eso que solo el corazón entiende. Te da una emoción de verle la cara tan triste y con esa capacidad que tiene en la cara y esa paz que te transmite. Por lo menos a mí me lo transmite, sí. Y que puedes pedir, cariño, pues todo lo que estamos atravesando ahora yo pido por la juventud. Son muchos quienes hoy se acercan a él para verlo poco antes de su salida. Anónimos y conocidos. Me han puesto la medalla del cautivo y todos los años no se tiene la oportunidad de estar tan cerquita, ¿no? Y aquí en la Casa Hermandad y al lado de esta artista tan querida a la que hemos hecho ya, malagueña. Nos conocimos ayer por la tarde y estamos felices. Hoy digo, qué rabia de no habernos conocido antes. Es una sensación muy brutal y muy grande de ver los devotos, de ver la gente, de ver los creyentes, de ver con ese cariño que tienen, que lo esperan todo el año. Todo está ya listo en la Trinidad para que el Señor de Málaga ilumine otro año más el camino a todo aquel que lo necesita. ¡Gracias!